En todas partes, menos en Chile, el ridículo que hicimos como país porque habló de latrocinio institucionalizado. Así lo planteó él respecto a ese fallo de la Corte Suprema, que establecía que los Rapanui, al momento de que la soberanía pasa a ser chilena, eran meros ocupantes irregulares. ¿Un ocupante regular podría ser una persona que tiene cercos, pircas y durante generaciones había un mismo lugar? Desde el punto de vista legal, no, porque el Código Civil define categóricamente cuáles son los requisitos de la posesión regular. ¿Y cuáles son los requisitos de la posesión regular? Los requisitos de la posesión regular son un título... ¿Puedes parar un poco? La verdad que no me acuerdo bien de la memoria. ¡Gracias!